bueno compañeros os voy a mostrar la forma de la cual yo embucho lo que son estos cinco jilgueritos hoy tienen cuatro días y la forma que utilizo es ésta como podéis ver es muy simple simplemente ponemos la agujita no hace falta tampoco que la metamos y más o menos calculamos una vez que se le coge un poquito de práctica se calcula más o menos en una vez la cantidad que necesita cada pájaro y se emburchan bastante bien la verdad bastante fácil hacerlo os aconsejo que utilicéis lo que es el suero la estatus de rige porque éste es el mismo que se utiliza cuando nos ponemos enfermo y vamos a los hospitales y conseguimos de que lo que es la flora intestinal del pájaro y lo que es la digestión sea lo mejor posible algunos cuestan un poquito más que ahora en la boca pero al final es exactamente igual si se mancha un poquito tampoco pasa nada cogemos un papelito y limpiamos un poquito y nada más este nido de jilgueritos los canarios solamente le están aportando calor pero la verdad que no son no son buenos padres y tenemos de criarlo lo que es embucharlos a mano hoy lo vemos anillado y de momento se han respondido entiendo perfectamente la verdad creo que queda por aquí alguno se me ha quedado aquí metido un poco vale bueno más o menos chau pues nada compañeros así de simple espero que os guste y si os ha gustado le dais like y ya os pondré algún vídeo más de cómo van funcionando estos jilgueritos venga hasta un nuevo vídeo y 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